La verdad que muy contentos con cómo se desempeñaron los chicos. Agustín Garcés y Agustín Hernández anduvieron en otro nivel. Son chicos que están a nivel internacional, los dos. Y después el reto, obviamente, acompaña. Son chicos que son todos medallistas argentinos. La verdad que muy contentos con cómo se desempeñaron todos. Eso demuestra el gran trabajo, ¿no? Dirigentes, obviamente, entrenadores, papás, familia y los propios chicos. Sí, la verdad que es un deporte muy sacrificado. Son muchas horas que meten ellos entrenando, que les sacan a su vida de jóvenes, ¿no? Porque la verdad que son chicos de 16, 15, 16 años que entrenan 3, 4 horas por día. Y la verdad que el acompañamiento también de todos nosotros, que siempre estamos. En todas estamos. Nos sorprendió las medallas de ayer, ¿no? Se veían venir. Sí, la verdad que venían muy bien los chicos. Agustín había ido al Mundial de Juveniles de Singapur. Los chicos habían estado corriendo en La Pampa hace unos días atrás y habían andado muy bien también todos. O sea que, digamos, tampoco es que es sobrando la situación, pero los chicos venían muy bien. Y bueno, y ayer lo demostraron. Esta disciplina que puede conseguir más medallas justamente en esta jornada. Creo que sí, hay varios chicos que hoy se metieron en las finales, ahora entraron en varias finales. También, obviamente, los chicos de La Pampa vienen muy fuertes, los chicos de Santa Cruz también vienen muy fuertes. O sea que hay que, en las carreras de hoy hay competencia muy fuerte. Esto es casi, te diría, un nacional en varones, por ejemplo, y mujeres también. También, salvo alguna gente que falta de otros del norte del país, de Buenos Aires. Pero acá tenés por lo menos 10 medallitas argentinos. La verdad que es un nivel impresionante el torneo que está teniendo. Quiero que invites a la provincia de Neuquén entera a disfrutar de estas jornadas aquí en el CEF número 1. A acompañar a los chicos de Neuquén. En realidad, todos los juegos de la Araucanía. Sí, bueno, particularmente acá en el CEF, hoy a la tarde los esperamos. Vienen finales muy importantes para Neuquén, para los chicos. Así que los esperamos a partir de las 6, que se empiecen a correr las finales. Y todos los días, salvo mañana, que mañana hay descanso, todos los días los chicos están. Y bueno, obviamente, para el resto de los deportes, que también estén presentes todos los neuquinos. Apoyando. Muchas gracias. No, gracias a vos.